No, interesante, interesante, una hoja de ruta importante para adelante, un informe valioso para los concejales, para poder justamente contratar. ¿Qué le llamó la atención? ¿Cuáles son los objetivos o planteos que creen que son sobre todo más valorables? Hizo mucho hincapié en lo que tiene que ver con la política de género, me parece que eso es importante, ha hablado mucho en la campaña de la política de género y es importante que el municipio también trabaje fuertemente en esto. Por el discurso de Betina parece que empieza desde cero. No, 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 justamente también la intendente ha dicho, hay cosas que se han hecho importantes, que cada uno irá aportando en cada una de sus gestiones y la gestión de cualquier intendente, el propio gobernador, en cualquier área administrativa, tiene que ver justamente a sentarse sobre los logros anteriores para poder proyectar para adelante. ¿Y su incantión a los asentamientos es algo a trabajar conjuntamente con el gobierno provincial? Sí, sin duda, 41 asentamientos en la ciudad de Salta, bueno, hay que trabajar exactamente en eso, la provincia también tiene que ver con esa tarea, así que se va a trabajar en conjunto. Doctor, ¿por qué no vino el gobernador? El gobernador está trabajando en el norte, recién decía, justamente, ha llegado ayer a última hora del norte provincial, está abocado básicamente a eso y nos ha pedido, junto con el vicegobernador, que estemos acá presentes. Doctor, con respecto al presupuesto, ¿habrá que esperar hasta mayo para tener un presupuesto actualizado? Y hay que esperar básicamente a ver qué pasa a nivel nacional, se está esperando a nivel nacional justamente lo que tiene que ver con la negociación de la deuda y eso seguramente nos va a dar, tanto a nivel nacional, provincial y en los municipios, un panorama mucho más claro. La asamblea de autoconvocados docentes planteó el paro y movilización el próximo lunes, ¿no iniciarían las clases? El gobierno provincial está conversando con todos los sectores, con los gremios, ha llegado a un acuerdo importante y se va a seguir conversando en ese sentido. ¿sí?